Buenas tardes, mi nombre es Jared Vázquez, pertenezco a la Congregación Jesús a las Naciones. Mis pastores son el pastor Rafael Alcántara, Analia Alcántara. Yo quiero compartirles un pequeño testimonio, verdad, de lo que Dios hizo en mi vida, obró. Traía mucho dolor. Mi enfermedad no era física, mi enfermedad era dentro de mi corazón. Pero yo no sabía qué es lo que me pasaba, porque mucho tiempo estuvo mi corazón, guardó todo ese rencor, todo eso malo que viví con mis padres. Lastimosamente vengo de una familia destrozada, en la cual mi primer pleito que pude ver con mis padres fue mi mamá, atentó contra la vida de mi papá. Pude verlo, no me gustó. Mi mamá era una persona violenta con su boca, agresiva. Mi mamá nos maldecía tanto a sus hijos como a mi papá. Eso me dolió, me marcó por muchos años, pero cuando yo vine a los pies del Señor, Dios trató conmigo. Mi corazón fue sanado. El Señor, pues, puso a la persona ideal que me dijera lo que yo tenía que sacar dentro de mi corazón y que era aquel rencor que tenía contra de mi madre. Mi papá me habla y me dice, hija, tienes que perdonar a tu mamá. Y mi papá no sabía qué estaba pasando conmigo cuando yo en ese tiempo iba a un retiro espiritual de parte de la Iglesia de Estudios a las Naciones. Y cuando comprendí, cuando llegué a aquel lugar, mi mente pensaba en lo que me había dicho mi papá, mas no sabía que el tema de ese día era el perdón. Y cuando me doy cuenta que el Señor quería que yo perdonara a mi madre, me doy cuenta que el pastor habla sobre el perdón de un hijo a una madre. Y me di cuenta que esa palabra era para mí. Cuando regresé del retiro, tuve que llamarle a mi mamá y dije, bueno, Dios me va a ayudar para llamarle y decirle a mi madre que me perdone. Y le pedí perdón a mi mamá y le dije que me perdonara. Sentí que ella le dio igual, pero como yo tuve que hacer lo que el Señor me pidió, tuve que humillarme delante de mi madre y decirle, mami, perdóneme por todo este tiempo que quizás no le he mostrado amor. Y ella me dijo, está bien, eso pasó. Pero realmente cuando mi papá llega a los pies del Señor, me doy cuenta que Dios había obrado en su vida. Y yo le dije, Señor, así como tú obraste en la vida de mi padre, vas a obrar en la vida de mi mamá. Pues mi mami tuvo tantas pruebas en su vida y ella congregaba, pero no había aceptado del Señor. Ella solo iba a escuchar y muy claro me lo explicó, voy a escuchar, no voy a aceptar del Señor. Entonces yo le dije al Señor, Señor, quítale ese orgullo, esa soberbia. Mi mamá pasó prueba tras prueba. La última prueba que ella tuvo fue un hijo en una prisión. En una prisión donde yo me hacía la pregunta, mi hermano es una persona honesta, pero Dios sabrá qué propósito tiene para él. Más no sabía que el propósito era que mi madre se quitara aquel orgullo, aquella soberbia. El Señor obró durante mi hermano, estuvo en prisión, obró con mi mamá. Y mi mamá dejó aquel orgullo tanto que una vez parecía casualidad, pero no fue casualidad. Mi hermana me unió en una llamada con mi mamá. Estábamos tres, mi mamá, mi hermana y yo, unidas en una llamada. De repente mi mamá tiene otro celular por aparte y le llama a mi hermano y fue ahí donde el Señor desató la bendición sobre la vida de nosotros, mis hermanos y de mí. Porque mi mamá me dijo que ella reconocía que había sido una mala madre, que ella nos maldecía, que ella había sido muy grosera, tanto en golpes, en palabras groseras. Y entonces yo sentí cuando el Señor me liberó de aquello y yo tomé la bendición porque nunca en mi vida había recibido una bendición de parte de mi mamá. Al contrario, recibía lo contrario y yo la perdoné. Y cuando yo vine a la iglesia, yo le dije al Señor, Señor, si algo de ti no te agrada de mí, ayúdame, ayúdame. Yo quiero tener un corazón dispuesto, yo quiero ser diferente, yo sé que soy pecadora, que me equivoco, pero si algo a ti no te agrada, perdóname. Y me acuerdo que cerré mis ojos para recibir la Santa Cena y el Señor me hizo sentir que aquel dolor que me llevó y me marcó por años, desde los seis años y medio, ver a mis padres en discusiones me dolió. Entonces, sentí cuando aquello salió y yo cerré mis ojos, recibí la Santa Cena y sentí la liberación que Dios hizo en mí. Y así como Dios obró en mí, yo sé que va a liberar a muchas aquellas personas que sienten quizás aquel dolor contra de su madre o de su padre. Yo sé que Dios va a obrar así como obró en mí, porque la enfermedad no solo es física, es también en el corazón. Y yo le doy gloria y honra al Señor porque Él hizo la obra en mí. Y yo creo en el que el Señor sigue obrando en la vida de mis padres y que mis padres se siguen afirmando. Y ahora es tiempo de creer que el Señor trae cosas buenas en la vida de cada uno de mis hermanos. Y que así como yo recibí la bendición de recibir a Dios como el único y suficiente Salvador de mi vida, así lo van a hacer mis hermanos. Gracias por escuchar mi pequeño testimonio y espero que sea de bendición para sus vidas.